El que no se siga callando Porque podían ofender a algunas personas Ese bar se llama Café Arena Es un bar que llere Y yo desde que me pasó eso Desde que me pasó eso Tengo un grito de guerra Que los muertos del Café Arena Porque no me lo encantáis A mí me gustaría que Entre todo el mundo Lo gritaramos Para que nos excluyen ayer ¿Vale? A la de tres Los muertos del Café Arena ¿Vale? A la de tres Una Dos Y tres Los muertos del Café Arena Bueno, pues cuando me cantó eso Dice esta canción tan bonita Que se llama Seis un mierda Ah no Agarra el paso y un mierda ¿Vale? Creo, creo Yo no quiero Cállate cabrón No puta Yo no quiero Mandar en tu pelo Yo no quiero Empujarte Por la espalda Yo no quiero Darte palabra Para que acabe A cuatro patas En mi cama Aunque me vuelvo más areta Drogadito y veleta El techo me seca Encima si te vas Con lo tranquilo que vivía Cuando ni te conocía Te conocí Y una bestia de mis besos sale No solo por mis malas pintas Me censuran en los bares Un, dos, tres Los muertos del Café Arena Y a cada paso que da Yo me vuelvo a tropezar Si veo tu falda pasa Mi mente empieza a volar Y a cada paso que da Yo me vuelvo a tropezar Si veo tu falda pasa Mi mente empieza a volar Ya la has vuelto a cagar Soy un mierda Si no te vuelo Mi vida se revienta Si te digo que estoy bien Te estoy mintiendo Me es harto de beber Pa' no quemarme por dentro Ya la has vuelto a cagar Soy un mierda Si no te vuelo Mi vida se revienta Si te digo que estoy bien Te estoy mintiendo Me es harto de beber Pa' no quemarme por dentro Pa' no quemarme por dentro Y me cago en todo tu muerto Andi Luca Hijo de puta 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 el gordo vale no sabe nadie ah le gusta Andiluca Andiluca hijo de puta